Un mamut chiquitico quería volar Y probaba y probaba y no podía volar Un placer y su amiga Quiso ayudar y de un quinto piso Ay, yo quería dar mamut Ah, bueno Un mamut chiquitico Vale, pues Un mamut chiquitico quería volar Y trataba y trataba y no podía volar Una palomita Su amiga lo quiso ayudar Y de un quinto piso lo hizo saltar ¿Qué pasa? Mierda Mierda El mamut se hizo mierda Ay, sí canta duro, ¿no? Mierda El mamut se hizo mierda Un mamut chiquitico quería fumar Y trataba y trataba y no podía fumar Un perro Su amigo Lo quiso ayudar Y que en alto cigarrillo Lo hizo fumar ¿Y qué pasó? Cáncer 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 El mamut se murió Cáncer 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 ¿Qué pasó? Se murió Se murió El mamut se murió Cáncer 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 El mamut se murió El mamut se murió Una interpretación de Del dual sets Cáncer 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 Gracias por ver el video.